¿Qué le parecieron las declaraciones de Zulma Faiad con respecto a cuando estuvo en Paraguay, que no volvería a Paraguay, que la pasó muy mal? Mire, yo no me voy acá a discutir con nadie. Yo vengo a trabajar, a hacer mi programa y a disfrutar. ¿Zulma va a ir a salir a los almuerzos? De a uno, de a uno. ¿Ve a salir a hacer los almuerzos? En realidad, las cenas. Cenando con Mirta Aligrón los domingos, reemplazando la nata. Sí, sí, sí. ¿Y lo va a hacer? No, no, no. Yo mis almuerzos no los dejo. ¿Pero las dos cosas? No, no, que las dos cosas en un día, almuerzo y comida. Sí, no, no. Mira, el sábado, sí, el sábado viene Suari Codé Vila a hablar conmigo. Pero nadie dice una cosa. Yo hacía programas de lunes a viernes. Y ahora hago dos programas en la semana. Y no me alcanza. Eran 30 invitados por semana. Claro, claro. Eso tiene que tener uno más. Hay que pensarlo. Eso tiene que tener los almuerzos, la cena los domingos. No, 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 eso hay que hablar. No estaría a ellos, ¿no? ¿Le gustaría? Hay que hablar, no hay que hablar, no hay que hablar. Vamos a ver. Bye.